La visita del actor Gorka Ochoa a la Filmoteca de Albacete ha levantado una gran expectación. Centenares de cinefilos se han acercado hasta el antiguo Cinecapitol para ver una de sus últimas películas, Bypass. Y es que no cabía ni un alfiler. Media hora antes de que se abrieran las puertas del recinto, el público ya estaba haciendo cola para conseguir una entrada. Ochoa quedó sorprendido por la respuesta de Albacete a la convocatoria. La labor que hacen aquí en la Filmoteca es brutal, con miles de espectadores. En muchas ciudades ni hay filmoteca o está en una filmoteca que es un reducto al que va muy poca gente. Cuatro frikis, como se suele decir. Pero aquí tiene mucho movimiento y eso se agradece muchísimo porque todo este tipo de iniciativas luchan contra la comercialidad brutal del cine yanqui, de las grandes distribuidoras yanquis que controlan todo el cine mundial. Bypass se distribuyó el año pasado en escasas salas de cine. Es una película rodada en euskera y doblada por los propios intérpretes en castellano. Mezcla comedia, drama y romanticismo. Pues mi personaje es por una vez el típico Guaperas, que va de flor en flor, que liga mucho, pero tiene su pareja ahora mismo y está muy feliz. Pero le llaman diciendo que una amiga de toda su vida está a punto de morir. Y según va a entrar a despedirse de ella, le dicen que ha estado enamorada de él de siempre. Y él, que es un muy buen tío, con su buena intención de que ella se vaya a su lecho, pues más o menos con una sonrisita, le dice que también estaba enamorado de ella. Ella se recupera y él, que ahí empieza todo el lío de la película, tiene que mantener dos relaciones sin que una sepa de la otra durante toda la película y a partir de ahí surgen muchas situaciones de comedia, otros momentos más dramáticos. Muy pronto Albacete tendrá noticias de Gorka Ochoa. Anunció que visitará la ciudad con un espectáculo teatral. Hoy me han dicho que seguramente vendremos Albacete, o sea que tendrán oportunidad de verlo ahora, en abril, mayo, así, pero estoy con una obra de teatro para lo que hay que vivir, mejor no morirse nunca, junto con Carla Hidalgo. Y estamos ahora de gira y ya te la menciono porque seguramente vendremos Albacete, así que tendrán oportunidad de verla, es una comedia más extrema, más loca. El próximo encuentro de la Filmoteca lo protagonizará el director José Luis Cuerda.